El juzgado penal colegiado nacional especializado en crimen organizado sentenció al ex gobernador de Arequipa Gregorio Santos a 8 años de prisión por el delito de colusión agravada, 4 años por colusión simple y a 7 años y 4 meses por el delito de asociación ilícita sumando una condena de 19 años de prisión efectiva. El juez dispuso la captura inmediata de la ex autoridad regional. El procurador Amado Enco informó que espera recibir el texto de la sentencia que se dictó contra Gregorio Santos para considerar si presenta un recurso de apelación sobre la reparación civil.